¡Suscríbete al canal! Si no me digas a Coco, no me digas ni me a... Va a haber otro corte, Coco. Va a haber otro corte. De pelo me tengo que hacer otro corte. Muchas gracias, muchas gracias. Un placer. Hace cuatro meses, más o menos, por junio hablamos. Estabas en México. Se nos acaba de cortar el micro. ¿A ver? ¿No? Le cortamos el micrófono por no querer bailar. Claro, a propósito. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene el... Estaba en un lugar precioso, te acuerdas que... Ay, sí, una plaza ahí de fondo. ¿Te acuerdas que estaba como en un balcón con toda la playa de fondo? Con toda la playa de fondo. Estaba divino. Esto es para que cante, para eso. Está todo... Dices que vos te acuerdas el micrófono y te viene como un Luis Perales, así como un Luis Miguel. Eso a propósito. No, estaba en Playa del Carmen, me acuerdo. Cuando terminé de filmar, terminamos en marzo de filmar y me acuerdo que me fui para playa, tengo muchos amigos y demás. Además, también ir a Playa del Carmen es algo súper simple. Allá en México... El Carmen es igual. Claro. Es una hora y media de viaje. Entonces, me acuerdo que ustedes me dijeron, vamos a salir, vamos a... Sí, salí. Estaba medio complicada la comunicación. Sí, vos. Te cortaba un poquito. Te cortaba un poquito. Por el viento, pero... No, armó. Divino. Armó. Y nos decías que hace ya como dos años que te fuiste para México y que no venías para este lado, ¿no? Es que fue algo muy, muy loco. O sea, es que me acuerdo que había hecho casting para la Casa de las Flores en febrero del 2019 y que no había quedado. Y en octubre me llama el representante mío ahí en Buenos Aires. Me dice, che, el director de casting te quiere ver para este personaje. Lo hice y automáticamente me fui para México. Octubre, noviembre de 2019. O sea que... Y después me agarró la pandemia estando en México y todo. Claro. No volví. Volví hasta ahora, hasta el 3 de septiembre, que ni siquiera volví a Argentina. Me llegué acá a Montevideo directamente. Vamos a estar hablando del trabajo que estás haciendo acá en nuestro país, pero contanos de la serie, del papel que protagonizás en la serie de Luis Miguel. Sí, primero le quiero pedir perdón a todos los uruguayos porque, bueno, la gente cuando me dice, tenés que ser José Pérez, ese es un uruguayo. Viste, me junté con toda la colonia de uruguayos que hay allá en México. Eso te iba a preguntar, ¿en qué te basaste? Claro. Bueno, nada, un desastre. Un desastre. Pero bueno, yo soy de Rosario, también tenemos mucho en común. Las raíces son las mismas, claro. Sí, viste. Y me junté allá con la colonia de uruguayos, que son un montón, que viven allá en México, en el DF. Y yo lo que no quería era no caer con un mate. Claro, sí. ¿Qué, bota? No, 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 no. Y hablándolo con el director, con el guionista y demás, me dice, tranquilo. Porque también José Pérez hacía un montón de tiempo que estaba allá en México. Y también lo que me dejó más tranquilo era que mi personaje no era uno específicamente. No era un César Bordón que tenía que ser de Hugo López. El mío era un montón de personajes. El personaje es en uno. En uno, claro. Claro. Así que, por ahí, por ahí, tranquilo, tranquilo Uruguay. ¿Y cómo fue la forma de trabajar? ¿Tenías días marcados todos los días? ¿No? ¿Cómo? No, bueno, se trabaja muy relajado. Es un ambiente... Ellos se preocupan porque también generan un ambiente de trabajo perfecto prácticamente. Hay una producción muy grande. No te falta absolutamente nada. El tema, a lo mejor, de la pandemia, viste, te privó un montón de cosas. A veces me preguntan, che, ¿lo viste a Luis Miguel? No, no lo vi. Pasaban a buscar, trabajabas y te regresaban a tu casa. O sea, no había mucho. Y más allá de la pandemia que decías, ¿no? Cuartó un montón de cosas. ¿Cómo fue ser parte de un éxito tan grande? Me imagino que te dio una visibilidad impresionante. No sé si lo esperabas o fue como un impacto. Yo trato de ser lo más inconscientemente posible en todos los... Porque si no, viste, después te subís a un caballo que te tenés que bajar después. Claro. A la cuadra, ¿no? Y claro, inconsciente. Es circunstancial. Era un trabajo, era un trabajo que sí, tiene una repercusión. Igual, viste, yo soy de las redes, o sea, tengo el Instagram, que tengo menos seguidores que usan en el equipo. Pero, viste, mi representante me dice, nombra al Instagram, Juan Ignacio Cane, que te siga. Yo no voy muy bien. Claro. Voy más al trabajo, hacerlo lo mejor que pueda y que eso, hacerlo bien, me genere otro trabajo. Totalmente. Que por suerte genero. ¿Qué signos son? Géminis. Ah, mirá vos. Un desastre, ¿no? El peor signo del Zodíaco. No, no. No sacó el chabueque. Estás diciendo mi palabra, por eso lo capté, viste. Acá tenemos la astróloga, ¿no? Creo que tú. Estado civil. Solterísimo. Ay, uruguayas. Ay, uruguayos. O uruguayos. Ay, Dios mío. Te digo que está tranqui, tranqui, lo manejamos tranqui. Sí, claro, porque cualquier geminiano te va a decir eso. Pero tiene todo oculto en el placar. Es bárbaro. O sea, me acaba de decir, salí del clóset. No, no, no. No, te está diciendo que tenés un montón, un montón de... Claro. Sí, no, está bueno cómo te recibe el uruguayo. Claro, contento. Vos sabés que cuando llegó... Sí, uruguay, no tengas mucho mensajito ahora en el Instagram diciendo hola, hola. Pero si no me sigue nada. Claro. Tengo muy poco... Claro. Hace la gran luz Rodríguez. Cuando llegó dijo, chicos, qué lindo conocerlo, porque otra vez fue una hermosa nota. Vos sabés, dicen, ¿por qué no se van a agrandar? Claro, claro, era toda una mentira en el col. Era para agarrarte, para traerte. Y acá toda tranquilita estaba. No, no, no. Estaba toda tranquilita. Ella te preguntó porque hacíamos servicio a la comunidad, si vos querés. No, es un signo muy encantador el Geminiano. La Lucía se llama mi hermana, también dije, bueno, qué buen. Qué coincidencia, qué buen. Te mató. ¿Qué? Te mató. No, no, no te maté, al contrario. Al contrario. La advertía a la población, bueno, tenemos un geminiano soltero, así que agárrense. Sí, nos tienen encerrados igualmente ahí en la esquina, pero... Ya vas a encontrar las maneras. Claro, claro. Nacho, nos decías que llegaste a Montevideo y te recordó realmente a tu rosario, ¿no? Sí, es muy lindo, muy lindo. No había tenido la oportunidad de conocer Montevideo como lo estoy empezando a conocer. Te digo, porque estuve del aeropuerto al hotel, no estuvieron encerrados hubo una semanita cumpliendo la cuarentena estricta. Y recién estas semanitas que empezamos a filmar y demás, ayer pude ir a la Rambla a correr y... Ah, hermoso. Ah, me encantó. Rosario es parecida, parecida, no es igual. Para mí me van a matar si hay gente de Rosario, pero... Muy lindo Montevideo, muy lindo. La gente, todo. A lo mejor porque venía de dos años de estar en México y ya estaba acostumbrado, viste, que me atiende y me atiende un mexicano y demás y ya me siento como más en casa. Esa es otra música, nada, a la hora de hablar es otra música. No, y es otra vorágine también, ¿no? Acá somos como más tranquilos, más... No, bueno, el mexicano es tranquilo, pero igual en el DF tenés 30 millones de habitantes. Claro. Es un barrio bárbaro, viste. Somos un barrio. Acá dijiste dónde están todos. No, claro, viste, y también muy tranquilo, me sentí, por eso te digo que es muy parecida, viste, a Rosario, me sentí más... Claro. En casa. Claro, nosotros somos muy tranquilos, uruguayos, pedís un chivito el lunes y te lo traen el martes, por ejemplo. Muy tranquilo. No, 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 la verdad estoy muy contento. No sé si te van a irme para Buenos Aires, sí, a Rosario sí, para visitar a mis amigos y demás, pero la verdad es que... Tienes pensado también. Y contá de la serie que estás ahora grabando por acá, por estos lados. Bueno. Lo que se pueda. Estamos, sí, no sé hasta qué puedo contar, qué no puedo contar, pero bueno, es una serie para Amazon, para Barra Brava, se llama, la dirige Jesús Brasera, es el mismo director de Monzón, la escena, que es excelente, con Gaby Nicolio, es uno de los guionistas, Dani Ortega, que es el director de fotografía, no, 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 la verdad es increíble. Me tocó, recién empiezo, ¿no? O sea, primeros dos días, tres días de grabación y armaron un grupo que yo creo que va a ser algo muy bueno. ¿Tu papel cuál es? Yo soy un exjugador de fútbol que vuelvo al club y no sé cuánto más puedo decir, empiezan los flechazos de Amazon, pero la verdad es que tiene una temática ahí que promete, promete. Se graba parte acá y parte en Buenos Aires, nos decías, ¿no? La mayor parte se graba acá, acá en Montevideo, hay una parte que se graba así el final en Buenos Aires, pero viste todo barra brava, fútbol, política, garpa. Claro, sí. ¿Cuánto tiempo de rodaje más o menos ya se sabe cuánto va a ser? Y hasta ahora, yo creo que por lo que me dijeron, todo tiene que ver, viste, a veces la condición de meteorológica te atrasa. Hasta los primeros días de noviembre. Ah, bien. Ah, un montón. Sí, sí, no sé qué voy a hacer. ¿Y si está el tiempo así como el día de hoy? No. Además, divino. Claro. Los primeros días cuando llegué era Londres, parecía una vez. Sí, se le tocó una semana conmigo. Este es Montevideo, no. Pero Montevideo en primavera se pone lindo. No, 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 increíble. Estos últimos dos, tres días fue una cosa de loco. No tenía ni ganas de ir a trabajar. Hay que andar con lentes porque tenemos unas cosas, unos plátanos que se te miden los ojos. Ah, ya empezaron, ¿eh? Pero bueno, pero en Rosario están en lo mismo. Yo creo que estoy vacunado de plátano. Sí, sí, sí. Los alérgicos están de parabienes en estos días, ¿no? Claro, sí, sí, sí. En Rosario pasa lo mismo. Lo mismo. Claro, con los plátanos, las pelucitas. Sí, claro. Sí, sí, sí. No, no, nunca tuve gramos. Bueno, genial. Bárbaro, dos acotaciones, las dos. Esta te saca todo lo que dijo el otro día recién. Estoy recomendando cosas. Me lo tomaba todo personal. Tremendo, se nos va la nota, olvidate esto. Esto no termina bien, ¿eh? Decías que tenés la idea de invitarlos a tus viejos para que vengan. Sí, bueno, hace dos años que no los veo, ¿viste? Y entonces la idea también, para que salgan un poco, ahí estamos viendo el tema de los permisos, porque después también tienen que regresar. Entonces, si regresan, si tienen que hacer, a lo mejor les pago la vida. Claro. Los invito, después cuando vuelven, tienen que hacer 15 días allá o 10 días, no sé cuánto tienen. Así que sí, la idea es que si pueden venir, traerlos para verlo, conozcan. Claro. Ahora, ¿cómo el tema de la tecnología? Vos decías, bueno, no soy muy cibernético, el tema del Instagram y todo eso, pero ¿cómo la tecnología en este sentido juega a favor? Porque seguramente hace 20 años atrás, cuando no teníamos el internet, yo creo que vos antes de venir a Uruguay hubieras... No, necesito ir a ver a mis viejos. Y ahora, con esta plataforma que nos podés ver... Sí, me acuerdo que cuando la primera vez, mirá que yo he ido a México varias veces, sí, tenía que comprar la tarjetita que te daba, no sé, el 50% gratis para hablar, no sé, 5 minutos, 6 minutos, y ahora no, ahora los tenés, podés salir para desayunos informales desde Playa del Carmen con un teléfono. Claro. ¿Vos, Coco, me seguís en el Instagram? A partir de este momento. Coco, no, Coco sigue en Poco. ¿A vos me seguís? Nacho, a partir de este momento. Me sigue en Poco y te pone en Poco. No, no, mentira, no me sigue ninguno de los cuatro. Ninguno me muere. Pará, vamos a hacerlo en vivo, vamos a hacerlo en vivo. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Ah, pero después contestá, no te mandamos un mensaje, ¿no? Pero yo lo sigo, ¿no? No seguís. Viste que hay una cosa que te dicen que tenés que tener más seguidores de lo que vos seguís. ¿Cómo era repetido? Yo no pudo que me siga una persona y no seguís. Ah, pero tenés el tic azul de cuenta verificada. Ah, muy bien. Está sonando. ¿Cómo es? ¿Cómo me estás siguiendo acá? No, ¿cómo es? Juan Ignacio Cano. Juan Ignacio Cano. Mucho beboteo, mucho beboteo geminiano hay acá, ¿eh? Esto es beboteo. Pero no, esto es beboteo, esto es beboteo, acá hay. Mirá, sale acá, mirá. Oh, 12.000 tenés, tampoco es... Mirá al horizonte, mirá al horizonte, acá es terrible. Me metí en una que ahora sacame. Qué tremendo. Sacame, no, al contrario. Eso fue, mirá, con cubrebocas. Ah, pero, pará. Si muestro todo, no tengo ni 30. ¿Vas al fútbol? Sí, al fútbol sí, jugá. No, a mí me abandonó el talento Fueron más las ganas que el talento Y acá veo que le regalaste una camiseta bonita De Newell Soy fanático de Newell Se la había dicho a Diego desde que llegué Encima me toca personaje uruguayo ¿Cómo hacemos para meter la camiseta de Newell? La de Peñarol, la de Nacional la puedo meter Pero la de Newell Nacional como que hay un resquemor ¿Un qué? Yo puedo decir que es pena perdido Perdimos una final de Libertador en el 88 con Nacional O sea fuerte Y además Maxi Rodríguez jugó en Peñarol Claro Tenés el corazoncito ahí Pero no sé, el corazoncito siempre new Lema también Claro, lema sí, justo siempre lo traigo ¿Qué vas a sacar del bolsillo? No, lo traigo siempre Para todos lados Es mi muñequita Así que sos fan, fan Qué raro Esto es como los muñequitos que ponían en la torta ¿Por qué se ríe? Esto tiene una historia Yo no sabía ni que era Newell Vos disculpame Claro, ella no entiende No, porque no Claro No sé qué le falta No, porque Newell suena como a una ciudad de Estados Unidos Con el fútbol tiene problemas Isaac Newell fue el fundador Ah, perfecto Newell's All Boys, los viejos muchachos de Newell's No puedo creer que ande con un vacaco en el bolsillo No, mirá, te explico Esto es un regalo de mi ahijada Ah, me vas a tocar el corazón Sí, sí, para que pongas a llorar Te mereces Te mereces llorar Porque esto es un regalo de mi ahijada Que antes siempre me dice Toma, tío, llévate lo que te va a dar suerte Y siempre vienen todas las grabaciones Cuando voy a juntarme con gente que me puede hacer mal Es como ¡Oh, bien! ¡Excelente! Ya está Lo traigo Ponélo en el bolsillo Yo lo pondría en el medio O cambiálo de bolsillo Claro El muñequito ¿Cómo así? Para no perderlo Yo lo perdería, seguro Estaría como No, no, no Pero de acá va la caja fuerte Ah, te quiero la caja fuerte ¿Sabés qué pasa? Lo único que tengo en la caja fuerte Ah, el muñequito Fue muy geminiano todo el rato Claro, hay cosas que los geminianos no perdemos, mi amor Porque el muñequito te bajaba un montón de puntos Frente a los uruguayos y uruguayas Que quisieras conquistar Ahora, el cuento de la ahijada Ya está Lo compraste a todos Es verdad, no es mentira Y yo de un geminiano desconfiaría Me la mandó el diablo Tremendo Claro ¿Cuál es el rival de New Earth? Rosario Central Sí, 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 no lo quería nombrar Pero bueno, Rosario Central ¿Esta de Rosario Central? Sí, seguro Seguro ¿Jugó ahí el loco Abreu en Rosario Central? Claro Claro Ah, entonces tengo que ser de Rosario Central Claro ¿Cómo se portó? Lo único que te falta Hoy lo único que te falta Qué maravilla Qué barba Bueno, y ahora el 28 de octubre Se estrena la tercera temporada De Luis Miguel Para cambiar Sí, para cambiar el tema La tercera temporada Ya de Miguel El 28 de octubre ¿Y es tercera y última? Tercera y última ¿Sí? Sí Sí, sí, sí ¿Y tu par... No, me encanta Es muy fanática Me encanta No, no, no Entra un trance Que no para de escuchar Luis Miguel Dos semanas de corrida Y vos sabés que para mí No es porque la esté vendiendo Pero para mí Va a estar tremenda La tercera ¿Viste que...? La primera La primera sí Oscar Jainada Allá arriba Es un antagonista tremendo El papá Claro La segunda No lo podés poner Porque se muere O sea Claro, ya está Y en la tercera Pasan cosas Pasan cosas Pero, pará La primera fue Contando toda la historia Yendo un poquito para atrás Cuando él era niño En la segunda Está ese Luis Miguel De la juventud Y el adulto La tercera ¿Por qué línea va? No puedo spoiler Dejalo ahí Pero, nada más Pero, imaginate que También hay que encontrar El por qué Él tuvo que salir A vender su serie Bien Una persona tan oculta Claro Que no quería contar nada Se expone de esa manera ¿Por qué? Ya estás diciendo bastante ¿Por qué se tuvo que exponer? No, no, no No, no, pero digo Es que... Se van a sorprender Está muy buena Con toda la controversia Que eso generó, ¿no? Incluso en su hija y demás Exacto Vi algo ahí Me mostraban unos avances Y demás ¿Y qué pasó con el uruguayo? ¿Se puede decir algo? Tampoco 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 Pero estaba, creo No, no Lo vi Está Está Algo hace 28 28 de 28 de octubre Una pregunta Porque una cosa Es como lo vimos Uruguayos, argentinos y demás ¿Cómo vive el mexicano Una serie de Luis Miguel? No, es tremendo Es Yo siempre Salvando las distancias ¿No? Es su Maradona Cuando digo Maradona Es un ídolo Es un ídolo Claro Es Luis Miguel O sea A vos cuando, no sé Salís a otro lugar Y decís Soy de tal lugar Dicen tal persona Yo siempre decía El mexicano Es Pirito Luis Miguel O sea Es Es su ícono Es un ícono El mexicano Es mucho De la música y demás Tiene muchos íconos musicales Pero Luis Miguel Es Luis Miguel Claro Y Me daba cuenta Cuando estaba en la calle O sea En México Algunos Viste Vos lo dejaste sordo a mí Que viste Algunos se comen la historia Viste Claro Pero con risa Y lo vi bien fuerte Ahora estás grabando a Barra Brava ¿Hay algún proyecto más Que tengas ahí Que te plantearon? Hay algunas cosas Que habían quedado en México Por hacer Yo quería sí o sí Regresar a volver Tener un poco el contacto acá Que cuando me ofrecieron El proyecto este No lo dudé Porque me gustaba también Quienes los estaban haciendo Al proyecto Pero sí Quedó algo allá en México Que a lo mejor Si dan los tiempos Puedo Pero bueno Para ahora el momento Esto es como ir a pescar Es donde hay pique Totalmente Y sale acá Sale acá Sale allá Sale allá Como la vida misma Tal cual Como la vida misma Hagamos las paces Por favor Por favor Señores Como al principio Muchísimas gracias Un placer Un placer enorme Bienvenido a Uruguay Y a disfrutarlo La verdad Gracias por invitarme Y bueno No se pierdan el 28 La tercera temporada Luis Miguel Y bueno Buenas tardías Un chidito Algo Le pasamos pique De las cosas Algo Pásenme a algunos lugares Para recordar Buenísimo Bueno Muchas gracias A ustedes Nos vamos al móvil